La ampliación de capital y el plan estratégico de Bankia que hoy estamos presentando al mercado sitúa a nuestra entidad como una de las más solventes dentro del sistema financiero español. Nuestros clientes pueden estar tremendamente tranquilos porque tenemos un proyecto viable y un proyecto sólido en el que, por supuesto, tienen una absoluta seguridad para sus ahorros. Y ahora que tenemos una entidad sólida, nos vamos a focalizar en hacerla rentable porque es la mejor manera de retribuir a nuestros accionistas y, desde luego, a los contribuyentes españoles. Nos espera un camino complicado donde tendremos que realizar grandes esfuerzos pero les puedo asegurar que en la gestión de este proyecto vamos a empezar por los principios. Los principios de profesionalidad, de integridad y compromiso y, desde luego, muy cercanos a nuestros clientes. Porque con la fidelidad de nuestros clientes estamos convencidos de que Bankia va a ser una franquicia sólida, rentable y eficiente. Y eso es muy importante. Es muy importante para Bankia, pero es muy importante también para las 7 millones y medio de familias que han confiado en nosotros sus ahorros. Es muy importante para preservar 14.500 puestos de trabajo y es muy importante para reforzar la imagen del sistema financiero español que, en definitiva, es reforzar la imagen de la economía española.